En agosto próximo se cumplen tres años desde que Martina, nombre protegido por las autoridades, tomó fuerza para denunciar a Juan Andrés Vintimilla Vega por el presunto delito de violación. Es un caso en donde Martina denuncia el cometimiento de algunos otros delitos con algunas otras personas que estuviesen implicadas en el cometimiento de otros delitos y que al parecer la autoridad se está volviendo reacia en investigar. Alexandra Arízaga es abogada de Martina. Además está a cargo de otros seis casos en contra de alias Mangajo, de quien no cree que sea inocente en el tercer juicio por violación, como lo sentenció esta semana el Tribunal de Garantías Penales de Azuay. Fiscalía General del Estado, debo indicar que presentó un acervo probatorio súper grande en donde se puede evidenciar claramente la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado. Él le contacta por Facebook, empiezan a hablar, le empiezan a escribir, tal como ella contó, el mismo que ha ocupado en todas las chicas que también estamos defendiendo y que con ellas también se han conseguido sentencias condenatorias que incluso ya se encuentran ejecutoriadas. Hoy en día Juan Andrés tiene 36 años y es que según las investigaciones habría cometido varios delitos sexuales. Sus víctimas en su mayoría adolescentes. Se dice que sacaba provecho a su poder económico y posición social para primero seducirlas y luego abusar de ellas. Adolescentes que deberían o la ley obliga a los juzgadores a que les tengan como un grupo de obtención prioritaria y más aún cuando se tratan de víctimas de violencia o agresiones sexuales. Es por eso que apelarán a la resolución del tribunal, con el anhelo de que se haga justicia. Sin embargo, de no ser el caso, tenemos la Corte Nacional, el recurso de casación, Corte Constitucional en caso de que no den paso por algún motivo y si tenemos que ir a instancias internacionales la defensa técnica de la víctima lo hará.